Clínicas privadas, así que en ese tema de disponibilidad de cama estamos más tranquilos. Estamos a un 80%, 85% de ocupación. El único problema que estamos teniendo ahora, que es preocupante, es que estamos con falta de drogas en las UTI para los pacientes COVID, como drogas específicas, como ser propófol, pancuronio, atracurio, que son sedantes para mantener a los pacientes intubados. Así que, bueno, en ese sentido estamos trabajando mucho, intentando conseguir de todos lados de la Argentina estas drogas, pero se está consiguiendo, estamos en contacto con el gobierno, el gobierno nos está dando una mano grande también en conseguir esas drogas, así que, bueno, ahí vamos peleándolas. ¿Esto debido a qué? ¿Es a la gran demanda que hay de pacientes en estas condiciones? Digo, intubados, que lamentablemente no se pueden conseguir las mismas. Efectivamente, hay muchos pacientes críticos, esa es la realidad. Jóvenes y que llegan a terapia y al poco tiempo están intubados, así que con muchos más días de terapia y en respirador, a diferencia de la ola pasada que tuvimos el año pasado. Pero, bueno, a eso está trayendo que hay una falta de drogas importante. Y con respecto a la ampliación, ¿no? No hace mucho estaban prácticamente casi a un 90, 95%. ¿En cuánto se amplió el tema de las camas? Y, por supuesto, ¿no? En la sala UTI, que es lo más importante. Y, bueno, te puedo decir exactamente, acá en el sanatorio Lavalle, nosotros hemos ampliado de tener 6 camas UTI a tener 12, el doble hemos ampliado. Hemos hecho una sala más de 4 camas y en este momento eso nos tiene relativamente tranquilos. Estamos más tranquilos que hace un tiempo, cuando hablamos nosotros, que estábamos casi a un 100% de ocupación. Hoy nos encontramos en un 80%, tenemos algún respaldo y se está trabajando muy bien. Pero no significa que no puedan subir los casos y que nos quedemos sin cama. Sabemos que estamos en plena ola, con el frío que está haciendo ahora. Espero que no repercuta también en el tema de los contagios. Lo bueno es que la campaña de vacunación, yo creo que eso nos va a ayudar también. ¿Y cómo está el tema del personal de salud, no? ¿En este último tiempo también se contagió mucho? No, la verdad que el personal de salud, por lo menos acá en el sanatorio, te vuelvo a repetir, no tenemos contagios. En realidad acá adentro creo que es donde más nos cuidamos, así que es más probable contagiarse afuera que acá adentro. Aparte, el personal tiene todo el equipo de seguridad y están muy cuidados. Así que cumpliendo los protocolos y trabajando como tiene que ser, estamos todos cuidados. En este cambio de tema, Francisco, ¿cómo está la situación con el PAMI actualmente? Gracias. 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 Gracias.